Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la siguiente información. Las cajas de medicinas que se venden de manera informal en los tianguis de la ciudad son un riesgo para la salud de los compradores. Cada vez es más frecuente encontrar medicamentos controlados como amoxicilina, ciprofloxina, ampicilina y pravastatina que sólo se pueden adquirir con receta médica siendo ofertados por los comerciantes. En un recorrido que Zona Franca realizó por tianguis de las colonias 10 de Mayo, Libertad, León 1, San Felipe de Jesús y Villas de San Juan, se confirmó que se pueden encontrar analgésicos y antibióticos a la vista de todos. Los medicamentos ofertados en los tianguis visitados cuentan con la leyenda no negociable y propiedad del sector salud, pero a pesar de esto las medicinas son solicitadas por los compradores. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Marco Antonio Reyes de 23 años se debate entre la vida y la muerte en el hospital regional luego de que el viernes 9 de agosto fuera detenido por elementos de la policía federal que lo trataron de extorsionar para luego entregarlo a efectivos municipales que lo dejaron gravemente herido. Los hechos fueron relatados en Facebook y la información fue confirmada por su mamá, Leticia Ornelas, quien dijo que presentará una queja en la Procuraduría de los Derechos Humanos y buscará hacerlo también en la Dirección de Asuntos Internos. Como ya es toda una tradición, se realizó la misa de aniversario del Club León, que contó una vez más con la presencia de todos los jugadores del actual plantel, cuerpo técnico y directiva, todos ellos encabezados por el presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía. En la celebración católica estuvieron presentes algunos exjugadores que marcaron época vistiendo la camiseta del Club Esmeralda. Gente como Sergio Anaya, Nacho Ramírez, Lupe Díaz, Jorge Davino, Chino Estrada, Raúl Martínez, Perla Rodríguez, Constantino Perales, Teo González, José Ruiz, Tito Echeverry, Salvador Chavicos, Enrique y Everardo Bejines, quien es el actual técnico del Club León Femenil. También se hicieron presentes personajes de otras disciplinas como Arturo Manosanta Guerrero y Alfredo Jacobo, figuras del baloncesto mexicano. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.